A propósito de la ley de emprendimiento, vamos a hablar con un experto consultor español, cuáles serían los requisitos para lanzar tu proyecto en Creofanil. Así que, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 374. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo podemos consolidar, cómo podemos crear un camino cuando tenemos una idea y esa se consolida en el tiempo como un negocio próspero y sostenible y nos convertimos en ya no solo emprendedores, sino empresarios, donde podemos dar incluso fuentes de trabajo, en fin, mejoramos la sociedad de todas las formas, de eso se trata. Así que, hoy nuevamente estoy realmente muy motivada porque tengo un profesional del otro lado del charco, desde España nos acompañan, pero, claro, ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, ¿no es cierto?, que te van a permitir guiarte en estos primeros pasos para emprender esta parte de introspección que es muy necesaria, validar ideas de negocio, que es esto del marketing digital, en fin, muchísimas otras cosas que la pueden revisar dentro de Katia Aman punto com, dentro de una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido. Y que me había olvidado que este podcast vamos a dedicar a todas aquellas personas que a propósito de la ley de emprendimiento lanzada aquí en el Ecuador, se va a motivar muchísimo el crowdfunding, por eso el podcast ha validado este tema de traer un experto, es un experto que viene desde España, estas son las bellezas de la tecnología del podcasting, de que nos conectamos con gente de cualquier parte del mundo. Y aquí tenemos un embajador, a carta cabal, que sabe temas de crowdfunding, ya le vamos a sacar el mayor provecho a esta entrevista, y pues ahora ya vamos a empezar, así que más bien te doy la bienvenida, mi querido Valentín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y vosotras, compartir este espacio y hablar de crowdfunding y muy interesante tu intro, sobre todo con ese marco legal que va a fomentar la emprendeduría y seguramente también el crowdfunding. Es tan importante que el marco legal, estemos donde estemos, en Europa, en Latinoamérica, pues apoye o intente al máximo difundir estas herramientas, que bueno, realmente es muy buena noticia la que contabas. Sí, claro que sí, de hecho hace unas semanas atrás también trajimos un experto en la parte legal, justamente analizando esta nueva ley que se está lanzando aquí en el Ecuador, que está todavía en la parte de veto, pero que justamente uno de los puntos principales es apoyar el crowdfunding como un mecanismo para financiamiento para los emprendedores. Entonces, claro, antes de arrancar un poquito para que la gente te conozca, yo te conozco mucho y realmente por eso te doy las gracias, porque te das este tiempito para mí, para la audiencia y compartir tus conocimientos, pero ¿quién es Valentía Concella que te dedicas? Pues mira, me dedico a la consultoría de crowdfunding. El quién soy es muy amplio, porque no solo soy consultor de crowdfunding, lógicamente. Soy papá, por ejemplo, de hace 22 meses ahora. ¡Qué belleza! También me encanta disfrutar de mis amigos, disfrutar de la familia, por supuesto. Ahora viajo poco, pero me gusta mucho viajar y soy una persona... Son temporadas, ¿no? Sí, totalmente. Emprendedora y con ganas de emprender constantemente, en el sentido de crear proyectos nuevos. Siempre con control, porque al final no puedes lanzar 12 proyectos en poco tiempo, tienes que ir poquito a poquito, pero cada año haciendo cosas nuevas y probando cosas nuevas. Y la consultoría de crowdfunding, en mi caso, empezó en 2011, que es prácticamente el inicio de lo que es esta vía. A mí me gusta decir más que financiación, es una vía de validación y lanzamiento de proyectos. Y empezó descubriendo una de las principales plataformas del mundo, que se llama Kickstarter, que quien no la conozca, recomiendo que eches un vistazo. Es una plataforma donde podemos encontrar desde temas totalmente culturales saliendo a mercado, como puede ser un disco o una obra de teatro, a bicicletas, robots, videojuegos, moda, de todo, absolutamente, ¿no? ¿Y cómo funciona el sistema? Es muy sencillo. En lugar de yo como emprendedor, emprendedora, creador, creadora, arriesgar mi dinero y producir algo que luego la gente no quiere, lo que hago es planteo un prototipo y lo muestro al mundo a través de estas plataformas. Y la gente que hace, atención, no me da un like, un me gusta, lo que hace es comprarme anticipadamente ese producto. De forma que yo, con ese dinero, puedo producir una serie, que pueden ser 100 unidades, 1.000 o 2.000. Con ese concepto, claro, imaginaos, se puede validar y lanzar cualquier proyecto con un estudio de mercado, podríamos decir, perfecto. Y esto es lo que realmente, para mí, es la piedra angular del crowdfunding, como lo deberíamos entender todos. La realidad es que mucha gente lo ve solo como una herramienta de financiación, pensándose que esto es como enviar un documento al banco y que te devuelvan dinero. Y no es exactamente así. Ya lo iremos viendo. Sí, seguro que sí. Y bueno, de alguna manera ya en España están muchísimo más desarrollados que en otros países acá en Ecuador, que es de donde se transmite este podcast. Como te decía recién, estamos lanzando este tema de la ley. Mucha gente, como tú dices, se halla de pronto en España, o ese ambiente en el que está más desarrollada la gente, todavía sigue pensando en que el crowdfunding es financiamiento. Imagínate acá. Por eso el afán de que el podcast ayude y evangelice sobre todo estos nuevos plataformas. Y iremos hablando un poco de plataformas, pero en sí la estrategia de crowdfunding no es solo el financiamiento, sino como tú habías dicho, hasta validar la idea. O sea, conseguir los recursos, que esto es tan imprescindible para arrancar una idea, porque muchos de los negocios que se quieren lanzar, pues sí necesitamos financiamiento. Pero si aparte del financiamiento podemos validar la idea, podemos ver que al otro lado sí hay personas que se identifican con nuestra propuesta de valor, con nuestro producto, con nuestro servicio, ya está ganado una buena parte. ¿No es cierto? Ahora, lo que es interesante y esto, bueno, como marco para arrancar, ¿cuáles serían, y es lo que nos convoca en la entrevista, ¿cuáles serían aquellos requisitos que yo, si tengo una idea, obviamente ya habremos visto que ya tenemos una o varias ideas, ¿no es cierto? De pronto ya tengo pensado cuál es ese tipo de prototipo, ¿no es cierto? Ese producto mínimo viable. ¿Cuáles serían los requisitos, en forma general, que yo debo tener en cuenta al momento de lanzarme a una campaña de crowdfunding? Pues mira, lo primero has dado en el clavo, porque la parte de ideas hay que transformarlas siempre en un prototipo funcional de lo que sea. Cuidado que no hablo solo de productos físicos, podemos hablar de servicios, pero sea lo que sea que tengas en mente, tienes que ser capaz de convertirlo en un prototipo de ese producto o servicio. Llegados a este punto, claro, tú ya habrás invertido tiempo y dinero en ese prototipo. Y esto es muy importante, porque la gente se piensa que el crowdfunding es para ideas, y no es para ideas, es para prototipos que busquen validarse y poderse producir en serie. Sea la serie, como decíamos, de 100 unidades de lo que sea, o de 1.000, o de 10.000, o de 50.000. Da igual, pero la idea es esa, ¿no? A partir de ahí, qué buenas prácticas. Es muy importante saber, ser conscientes de que hay que crear una comunidad previa al lanzamiento de tu campaña, y esa comunidad se debe crear vía contenido y vía redes sociales, y ser al máximo una comunidad digital. ¿Por qué esto? Porque todas estas campañas que hemos hablado de crowdfunding se realizan por internet, en plataformas, o puedes hacerlas incluso en tu propia web, pero siempre con una transacción económica digital a través de internet. Y es muy importante que esa comunidad sea digital. ¿Qué ocurre? Ocurre que tú puedes tener una comunidad en Instagram con 1.000 seguidores, y que luego esos 1.000 seguidores no haya nadie que quiera comprar tu producto. De forma que, para hacer una buena práctica en crowdfunding, y conseguir eso, llevarlo al mundo de la financiación colectiva, donde la gente va a pagar dinero, es muy importante hacer lo que llamamos pre-campaña. Y esta pre-campaña que busca, básicamente, toda la gente que tengamos en nuestros contactos, transformarla en correos electrónicos. De forma que la gente nos esté confirmando su interés por aquí que queramos lanzar. Imaginemos, por ejemplo, que queremos lanzar unas mochilas, ¿vale? Ya. Pues, ¿qué haremos? Una vez ya hayamos creado una comunidad, hayamos compartido los diseños previos de la mochila, hayamos compartido un montón de fotografías interesantes, la gente ya nos siga y le guste el producto, lo que hacemos es, vale, bien, pues ahora viene el momento de la verdad. Ahora, esta mochila va a tener un precio de 60 euros, va a salir en preventa dentro de tres meses en esta plataforma, y quien lo compre primero, en lugar de 60, le va a costar 45. Y de esta forma, ¿qué hacemos? Se lo planteamos a la comunidad, y la comunidad puede optar por apuntarse, a través de una web, en una lista de correos electrónicos para avisar. Y, básicamente, lo que buscamos con esto es ver de toda la gente que tenemos en el radar, cuántas personas confirman su interés por el producto. A partir de ahí, ya lanzar la campaña y ver cómo eso se traduce en buenos resultados es, verdaderamente, algo que vas asegurando o vas intentando asegurar al máximo, pero tienes que enfrentarte a ello. Es imposible garantizar un 100% de probabilidad de éxito en una campaña, pero yo, por ejemplo, con mis clientes, siempre rondo el 75-80% de ratio de éxito. Eso significa que mi sistema, que es el que os he explicado, funciona si trabajas con tiempo, trabajas con buen hacer, y trabajas con buenos contenidos, y con un prototipo real del producto. Claro, claro que sí. Bueno, quería compartirles a la audiencia, yo tengo aquí este librito, que es justamente la guía del creador. Justamente, el autor es Valentín, que es la persona que está al otro lado acompañándonos. Aquí hay una guía súper completa, y por eso te emplazo nuevamente en otros episodios que nos compartas de alguna manera un poco más en detalle toda esta información valiosa que está en este libro. Pero tú has mencionado algo súper interesante, y es que no podemos arrancar si no tenemos una comunidad, porque, como tú bien lo dices, estas plataformas digitales, podemos hacerlo dentro de nuestra propia web, que posiblemente resulte un poco más complicado y no todas las personas estén aptas o tengas que recurrir a alguien para que te ayude con este tema. Pero estas plataformas, a la larga, sean propias o de externos, son digitales, y por eso la importancia de una comunidad. Ahora hay algo realmente crítico que pasa con mucha gente que no tiene en cuenta que lo que piensa es que a contener seguidores, pero no enfoca bien esa comunidad. ¿Cómo podríamos nosotros identificar que esa comunidad que estamos creando está bien pensada o está bien alineada para no dar palos de ciego? Es decir, que yo pueda tener mil, dos mil, la cantidad que tenga en cualquiera de las redes sociales, pero que estos seguidores realmente sean seguidores valiosos. ¿Hay alguna manera en la cual yo pueda identificar esto, pueda guiar? ¿Algunos tips que digáis? Por favor. Hay varios tips. La primera máxima es que para construir una comunidad real tienes que basarte en un buen contenido y tienes que distribuirlo a lo largo de bastante tiempo. Esto es muy importante tenerlo presente. Es decir, crear una comunidad con, como se dice, engagement, con compromiso, en un mes, gastando mucho dinero en Facebook, no es posible. Lo que puedes hacer es crear volumen. Pero será un volumen que no necesariamente tendrá que tener un compromiso con tu marca, ¿vale? El compromiso se consigue creando contenido de calidad y respondiendo, debatiendo, hablando, interactuando con esa comunidad en las redes sociales, ¿vale? Claro que sí. Esta es una primera máxima. Que claro, ¿qué ocurre? Que la gente que quiere ir rápido, que es mucha, pues ya encuentra un freno ahí. Dice, ostras, yo quería lanzar mi campaña de crowdfunding y pensaba que en dos meses iba a tener el dinero en mi cuenta. Bueno, pues si lo quieres hacer bien, no puedes ir por ahí. En segundo lugar, sí que es verdad que poder invertir en anuncios, en redes sociales, puede hacer que si hay un contenido de calidad, puedas crecer más rápido, impactar en más personas y crecer más rápido. Pero es muy importante aquí, nuevamente, la segmentación, que significa, la calidad también viene por ahí. No quiero que me siga cualquier persona. Quiero que me siga una persona que, por ejemplo, quiera estar o esté alineada con los valores de mi marca de chaquetas. Ahora, por ejemplo, tenemos una campaña activa de chaquetas que son multifuncionales. Pues es una marca que se llama Blue Banana, que ya lleva muchos productos lanzados y que tienen una filosofía de vida de vamos a aprovechar el momento, vamos a ser muy activos con nuestras prendas, vamos a esquiar, vamos a hacer patinaje, sobre tabla, lo que sea, ¿no? Y eso lo llevan trabajando años, desde el año 2015 en Instagram. Claro, ¿qué ocurre? Hemos lanzado la campaña ahora en 2020 y conseguimos el 100% en cinco horas. ¿Pero por qué? Porque es una marca... ¿Son cinco años? Claro, cinco años trabajando, cinco años creando contenido, cinco años vendiendo producto y lo que hacemos con crowdfunding es lanzar un producto nuevo. Nuevo. Que cuando pasa esto, yo como consultor me pongo contento porque tienes un activo para trabajar sobre esa marca muy bestia, muy de mucho valor. La otra cara de la moneda que la mayoría de mis clientes estamos así, ¿eh? Es el primer proyecto, es el primer producto, acabamos de empezar y por lo tanto hay que ser pacientes y tomarse el tiempo que sea necesario creando ese contenido que decíamos antes. Claro que dependerá muchísimo del sector, del producto, del tipo de servicio, ¿no es cierto? Que yo quiera lanzar pero aproximadamente y tú bien lo acabas de mencionar, creo que es así como una común que nosotros pues tengamos más clientes o más gente, porque yo también como consultora me vienen personas que quieren ya, quieren para ya las cosas, no quieren esperar. Entonces, ¿tú qué les dirías? ¿Qué tiempo al menos? Si no, si están recién lanzando el producto, si están recién teniendo de pronto, ya tienen un poco más validada, no es solo una idea, ¿qué tiempo sería promedio o cuáles serían los estándares para decir, mira, esto debes de esperar o estos serían los mínimos que tú deberías esperar para ir creciendo en una comunidad? ¿Serían dos meses, cuatro meses? ¿Cómo sería? Mira, yo de media, y es un tema que tengo estudiado, de media tardo, si contamos el mes de campaña, ¿vale? Desde que empieza a hablar con un cliente hasta que acaba la campaña suelen pasar cuatro meses, cuatro meses y medio. Esto significa que antes de lanzar la campaña suelen ser tres meses de trabajo, ¿vale? De promedio, claro, ha habido gente que ha estado trabajando un año o un año y medio antes de lanzar el proyecto y ha habido gente que sí, he trabajado los menos, pero sí, he trabajado un mes y medio, pero la gran mayoría, mínimo, son tres meses de trabajo. Piensa que yo hago en una consultoría completa unas ocho sesiones, pues las ocho sesiones se distribuyen cada quince días y más o menos te da eso, te da unos tres meses de trabajo antes de lanzar tu campaña. Claro, piensa que hay muchas cosas que hacer, tienes que crear la marca, tienes que crear la campaña, tienes que crear contenido, el vídeo, las imágenes, las fotografías, muchas veces, incluso cuando me contactan todavía no está hecho el prototipo, con lo cual hay que hacer el prototipo antes de todo lo anterior. Cuando ya tienes todo eso, preparas una página de aterrizaje para captar el correo, empiezas a comunicar en redes sociales, ves cómo funciona y cuando ya ves que tienes el mínimo de correos que has determinado, estrenas. Claro, casi te diría que a veces para ser prudentes hablaríamos de incluso más de cuatro meses y medio para más o menos ir con un horizonte temporal realista. Eso como un promedio. Qué interesante estos datos, porque de alguna manera la gente puede decir, bueno, tengo que esperar un poco ese promedio como un promedio y claro, como decíamos, dependerá del producto, dependerá del servicio, dependerá del mercado, no es todo lo mismo. En todo caso, tú tienes dentro de tu página web y ya te iré, te preguntaré después al final a cómo acceder y todas las redes sociales para que la gente pueda contactarte, pero me parece una herramienta súper práctica y útil que es justamente esta calculadora y en esta calculadora tú justamente preguntas, ¿no es cierto?, los fans, las interacciones en las diferentes redes sociales, no puede ser en Facebook, en Twitter, también sobre el tema del newsletter, también porque entiendo que se puede comunicar no solo a través de redes sociales sino a través de campañas de email marketing, visitas, ¿no es cierto?, adicional, ayuda muchísimo si las personas ya han tenido campañas anteriores. En todo caso, ¿qué de efectiva, y bueno, sé que me dirás que es muy buena, pero ¿qué de efectiva o qué tanto te valida esta calculadora? Pues mira, la calculadora al final con los tres escenarios que dibuja, porque te dibuja tres escenarios, lo que te está haciendo es marcarte un mínimo y un máximo de número de visitas que te hacen falta de comunidad y de visitas a tu página de crowdfunding que te hacen falta para conseguir el objetivo de recaudación que tú te plantees, ¿no? Básicamente, es un cálculo que siempre hago. Detrás, ¿qué hay? Os pongo un ejemplo para que lo entendamos al vuelo. Si tú tienes un objetivo de 5.000 euros y una contribución media de 40, te hacen falta 125 personas para llegar a tu objetivo, ¿vale? ¿A qué nos referimos? Sería, por ejemplo, lo que pagaría de media la persona, ¿vale? Imagínate que de media tu producto pagan 40 euros, ¿vale? Si imaginamos eso y queremos recaudar 5.000 o necesitamos llegar a 5.000 para poder producir, nos harían falta 125 contribuciones, ¿vale? Si ese 125 lo divides entre el 2%, te saldrían poco más de 6.000 visitas, ¿vale? Y ese sería un número realista del número de visitas que te hacen falta para tú llegar a recaudar 5.000 euros. Claro, imagínate el esfuerzo que hay que hacer de comunicación en tu campaña para poder acumular esas 6.000 visitas. ¿Qué ocurre? Que su autocontribución media, lo que decíamos antes, el precio que de media paga la gente, en lugar de 40 es 80, porque hablamos de un producto como hablábamos antes de una mochila de lujo o de cuero o de lo que sea, de cuero vegano si puede ser, que soy vegano, pero bueno, pues estaríamos hablando de que es la mitad de la gente, porque es el doble el precio, ¿vale? Entonces, esa variable es muy importante. Saber si estamos hablando de un precio de producto que son 10 euros o un precio de producto que son 90, incide directamente en el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al objetivo de recaudación. Qué interesante. Básicamente, lo que marca la calculadora es eso, ¿qué ocurre? Que para realizar ese cálculo te hace una serie de preguntas, como por ejemplo, como bien decías, seguidores en Twitter, seguidores en Facebook y aplica una serie de conversión porque claro, el 100% de tus seguidores en Facebook no te van a contribuir, ¿vale? Entonces hay que ver qué conversiones exactas. Conversiones prudentes siempre, pero hay que trabajarlo así. Claro que sí. En todo caso, bueno, qué interesante también tomar en cuenta, hablado de otro punto interesante que es la tasa de conversión, ¿no es cierto? Esto, claro, dependerá de la calidad del público que tengamos, de la calidad del contenido, entonces ahí cada vez vamos viendo cómo va subiendo la vara en diferentes aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de montar nuestra campaña de crowdfunding. Otro de los temas que realmente a veces resulta, ¿qué diríamos? Intrigante porque las personas no lo saben es cómo yo calculo mi precio. Hay gente que de pronto valida su precio del producto y tú bien acabas de mencionar lo que no es lo mismo vender un producto de 40 que de 80, ¿no es cierto? Porque va a variar automáticamente la cantidad de interacciones o publicaciones, más bien dicho, de audiencia que yo debo tener. En este contexto, ¿no es cierto? Siempre para calcular el precio, las personas toman en cuenta los costos. ¿Hay algún tipo de costos adicionales a los convencionales? Pues obviamente costos de facturación, más bien dicho, costos de producción, el sueldo que debe estar dentro del empleador, del emprendedor, que no necesariamente a veces se lo pone. En fin, para crear la campaña hay ciertos costos y a tu criterio como consultor que los emprendedores por lo general se olvidan y hacen que esto pueda hacer que caiga la campaña. Sí, mira, hay una serie de costos que hay que tener en cuenta siempre, que la gente a veces no lo tiene del todo en cuenta. En primer lugar, la plataforma en cuestión, sea Kickstarter como hablábamos antes, Verkami con Ubi con K, que es española, o cualquier otra, se lleva un 5% de lo recaudado. Esto es un punto importante, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y además, si la plataforma está en tu país, ten en cuenta que esa comisión, que no es una comisión bancaria, llevará IVA. Por ejemplo, Verkami, que es española, a un creador español le cobra un 5% más IVA, ¿vale? Más IVA. Y dependerá el IVA de cada país. Correcto, cada país tiene un IVA específico. Luego, hay un 4, hasta un 4% máximo de comisión bancaria, porque todas estas plataformas funcionan con un TPV de un banco, con PayPal, con Stripe y eso lleva una comisión también y es otro costo a tener en cuenta. Total, en suma, estamos hablando de un 9-10% de lo que recaudas que ya no te ingresan en la cuenta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, si tenemos que agrupar por bloques todo lo que tenemos que tener en cuenta seguro, seguro, seguro para poder producir, debemos tener en cuenta el coste de producción, el coste de empaquetado, el coste de envío, porque pensad que tú planteas precios y productos en tu campaña, la gente te compra ese precio y ese producto, se llaman recompensas, pero no dejan de ser productos y claro, la gente te lo compra y tú luego tienes que producir y enviar. Entonces, producción, empaquetado y envío son tres costos que hay que tener siempre presentes. Y luego, además, impuestos, porque no hay que olvidar que tú vendes en internet, pero estás haciendo una venta, con lo cual tienes un IVA, tienes un impuesto del valor añadido o el que sea en el país en el que estés. Propio del producto que se genera, ¿no es cierto? Correcto. Y esto no lo puedes dejar, ¿vale? Y una vez tienes todo esto controlado, viene el costo para mí también más devastador, que puede ser bastante grave no tenerlo en cuenta, que sería, bueno, más que el costo, el margen de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, claro, la gente no lo pone y a lo mejor imagínate que los envíos, pensabas que ibas a tener la mayoría de envíos hacia España, pero luego resulta que tienes la mitad en España y la otra mitad en Australia, por ejemplo. porque has tenido suerte y una persona que había allí ha empezado a difundir tu campaña, pues igual los costos varían completamente de importe, ¿no? Y debes tenerlo presente, no solo debes calcular anticipadamente, sino que además debes tener previsto incidencias o problemas que puedas tener. O otra cosa que ocurre, no tenías previsto un costo de aduana y resulta que tienes que enviarlo a Alemania y en Alemania la aduana te bloquea los envíos y resulta que tienes que pagar una tasa extra que no tenías prevista. Pues si no tienes ese margen de seguridad, directamente, lo que tú decías, el proyecto puede no acabar bien, puede no acabar cada recompensa en mano de sus mecenas y esto evidentemente acarrea una serie de problemas muy graves a nivel de imagen de proyecto. Qué interesante todo lo que nos comenta y en realidad hemos hablado sobre audiencia, hemos hablado sobre el precio del producto y dentro del precio todo el detalle de costos que muchos de los emprendedores no lo toman en cuenta. ¿no es cierto? Algún otro requisito, sé que van a haber más, pero por ejemplo, hablando de plataformas como tú habías hablado ya de Kickstarter, hablaste de Verkami, en forma, estas son internacionales, ¿cuáles serían, o más bien dicho, ¿cuáles son las plataformas que el emprendedor debería tomar en cuenta en base a su perfil? Pues me imagino que no todas servirán para todo el mundo. ¿Cuáles serían esos requisitos o esos perfiles o estos checklists que yo debo tomar en cuenta a la hora de escoger una plataforma? Pues mira, la plataforma en realidad es una herramienta. Como tal, guiarse solamente por un tema de categorías es como dejarse una parte muy importante del factor de decisión. Es decir, es cierto, si quieres hacer un videojuego, la plataforma con mayor número de videojuegos del planeta es Kickstarter. Pero eso es muy importante tener en cuenta que no te garantiza el éxito por más que tú hagas un videojuego. ¿Qué tienes que valorar? Por ejemplo, si la plataforma tiene o no tiene un sistema de pago fluido, si la plataforma tiene o no tiene la posibilidad de enlazar tu campaña con Google Analytics para tener métricas de tu campaña, si la plataforma tiene o no tiene la posibilidad de que la gente cancele su contribución cómodamente o cambie su contribución cómodamente, una cosa muy importante a la hora de usabilidad de los mecenas, si se puede o no se puede seleccionar el país de envío cuando uno compra, que esto, por ejemplo, en Kickstarter se puede, tú contribuyes y puedes decir soy de España o soy de Colombia o soy de Perú y cambia el costo final que está pagando la gente. Son detalles que son los que realmente importan para decidir una plataforma o la otra. La gente normalmente lo que hace es decidir en base a lo que ve en la plataforma. Si ven muchos proyectos de tecnología deciden una en lugar de la otra y esto no siempre es el mejor criterio sobre todo porque la plataforma como bien decías tú antes no te trae el tráfico. Tienes que trabajar tú, tu propia comunidad y tu propia comunicación del proyecto para poder llegar a éxito. La plataforma no te hace ese trabajo. Claro, qué interesante. Se nos está acabando el tiempo yo sí ya me lo esperaba es un tema tan apasionante tan intenso y apenas hemos hablado sobre ciertos requisitos que deberíamos tomar en cuenta a la hora de pensar montar una campaña de crowdfunding. Lo rescatable de esto y es con lo que arrancamos era que no solo nos ayuda una campaña de crowdfunding para el financiamiento sino que también podemos validar esa idea de negocio, validar ese nuevo producto, ese nuevo servicio y que no todo esto es tan color de rosa. Sí hay que trabajar un poco atrás sobre generar un buen contenido de calidad para aumentar ese tráfico, aumentar esa audiencia hacia nosotros. Tomar en cuenta el precio que le ponemos a nuestro producto tomando en cuenta todos los costos e incluso este margen de seguridad que nos acaba de mencionar Valentín son unas de las tantas cosas que debemos tomar en cuenta adicional de claro armar el prototipo y todo el tema de marca y branding y todo lo que debemos que debe conllevar con esto dentro de las campañas. Palabras finales mi querido Valentín nos quedamos con tantas cosas. Te emplazo nuevamente para que en otra oportunidad nos puedas compartir un poquito más en detalle ya cómo sería el desarrollo de una campaña de crowdfunding cuáles serían esas recompensas ¿no es cierto? Cómo podríamos validar esas recompensas no es nomás de lanzar así tan a la loco si les regalo tal cosa o ofrezco tal cosa y no me voy a quedar mal. En fin, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero. En todo caso mi querido Valentín quisiera que por favor nos digas dónde te podemos contactar. la gente también dónde puede acceder a esta calculadora que me parece una herramienta tan fácil tan sencilla y que ya te da un primer parámetro y que la gente que quiera contactarte también lo haga de seguro que sí. Pues mira, me podéis encontrar todos vosotros y vosotras en Banaco.com con B baja con V como decimos en España y dos C's ¿vale? V-A-N-A-C-C-O punto com y ahí encontraréis toda mi información porque comparto un montón de información semanalmente siete vídeos un artículo de blog dos capítulos de podcast un montón de contenido la mayoría gratuito así que podéis disfrutarlo y allí también podéis consultarme lo que queráis e incluso contratar mis sesiones de consultoría. ¿Qué más? En todas las redes soy Banaco también entonces si me buscáis por Instagram Twitter LinkedIn YouTube me encontraréis por Banaco y podréis también estar en contacto conmigo por esas vías. Claro que sí. Así que ya saben bueno vamos a poner todos los enlaces en las notas del programa para que las personas que quieran directamente acceder y contactar con Valentín el experto en crowdfunding que ha sido un evangelizador desde España y que acá bueno desde el otro lado del charco como ustedes lo saben decir pues nos falta mucho por recorrer pero es un paso que muy seguramente va a tener también bastante impacto acá en el Ecuador y en el resto de América Latina. En todo caso mil mil gracias mi querido Valentín por tu tiempo por tus valiosos conocimientos como te decía nuevamente esperamos tenerte acá en el podcast y pues también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes también en el formato de video en YouTube también que lo sacamos y gracias por suscribirse a los cursos ya saben no se olviden y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana viernes terminando la semana. Mil gracias nuevamente mi querido Valentín un fuerte, fuerte abrazo y todo el mundo Gracias a vosotros un placer nos vemos pronto Gracias Chao, chao